Una vez, a menudo luché codo a codo con mi hermano mayor para resistir al ejército de zombies. Para poder luchar contra zombies mucho más poderosos y habilidades destructivas, mi hermano decidió buscar y entrenar artes marciales superiores. Ahora, todos los días me pregunto. Hermano, ¿dónde y cuándo podrás volver a luchar junto a mí? Jaja, escuche, que tu hermano ya no está presente, ahora déjame mostrarte mi verdadero poder. ¿Qué? ¿Quién lo dejó entrar? Tú no me te cabrasar a Bambiche. Tomar un descanso hermano, no tengas miedo. Hermano, estás de vuelta, finalmente regresaste y podremos luchar como en los viejos tiempos contra los zombies. Agara, agara, vuele. Por si las duras no tendré un hermano también.